Buenas noches, Alex Cáceres y a todo este gran auditorio de HCH. Efectivamente, nosotros hemos metido un voto razonado en contra de esta determinación de prorrogar lo que es la exhibición del censo nacional definitivo, en razón que consideramos que el conorama electoral es claro en sus tiempos. Por lo que ampliar la fecha de publicación del censo electoral o prorrogarla no solo trastocará el cumplimiento del conorama, sino que consideramos que no tiene una justificación basada en ley. El 6 de octubre, que es la fecha que por mayoría de votos se ha prorrogado, se ha ampliado, sigue siendo la fecha en que se va a publicar el censo, según la decisión que ha tomado por mayoría el Consejo Nacional Electoral. Y esto afectará los procesos de documentos electorales del Centro Logístico Electoral, de la distribución de los cargos de la Junta Receptora de Votos, y por esos motivos he emitido mi voto en contra. Asimismo, considero que esta denominada prórroga no es tal, porque se estaría cambiando una fecha establecida por ley. Y si bien el Consejo Nacional Electoral tiene a cargo el proceso electoral, la modificación de las leyes electorales solo compete al Congreso Nacional, y por mayoría calificada. Entonces, consideramos que esa es una potestad exclusiva del Congreso Nacional. Y por tanto, y en cuanto, nosotros hemos votado en contra, de manera razonada, considerando que no se debe tampoco trastocar el conorama electoral, y que consideramos que solo al soberano Congreso Nacional le corresponde esta atribución constitucional de modificar o reformar una ley que no es competencia del CNE, y otorgar una prórroga y más en un tema como es el censo definitivo. ¿Estaríamos hablando de un abuso de autoridad? Ale, eso es una valoración legal que yo hago, emito mi voto razonado, con base a todo lo que es puesto y que se tiene ahí. Al final, si hay alguna violación o una comisión de un delito, son otras autoridades las que lo van a determinar, no le corresponde a su servidor como consejero, propietario y presidente determinarlo. O sea que ya no será exhibido mañana como estaba establecido en la ley. No, por decisión de mayoría de votos, no se va a exhibir mañana como lo contempla la ley electoral, sino que se va a hacer hasta el 6 de octubre, lamentablemente, Alex. Bueno, muchas gracias, abogado Kelvin Aguirre. Gracias a usted, Alex. Saludos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.